La lara plegaria para un niño dormido Pero quizás tengas flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Tu plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? ¿A dónde van entre bicicletas de cristal? ¿A dónde van entre bicicletas de cristal? ¿A dónde van entre bicicletas? ¿A dónde van entre bicicletas de cristal? ¿A dónde van entre bicicletas de cristal? ¿A dónde van entre bicicletas de cristal? Gracias por ver el video